¿Qué onda chavos? Otro video, vlog 11 para que lo chequen Pues ahorita vamos a ir camino a Gran Plaza Voy a agarrar mis stickers de fotografía, so stay tuned I'm just waiting for my homeboy, he's gonna be on his way right now I don't have my truck right now, it's at the shop currently Venimos todos los tacuaches, como pueden ver Cuando llegan tacuache que... Haz la verga, pinche James, que tiene el campo, que pedo Corte Aquí estamos chavos, ya estamos en la troca Como pueden ver, ya vamos en camino a la Gran Plaza para agarrar mis stickers Make sure you subscribe, like, all that good shit, turn on that little post notification bell Sigan viendo Y ya los miro We're all tacuacheados, you know what I'm saying vamos a ver como están los stickers vamos a ir dentro vamos a verlo estamos haciendo parte del mariachi lo que chavos ahorita me voy a meter a señales del boxing o la verga que pedo que pedo pinche peloncito cabrón Pepe Garza pero aquí andamos chavos ya acabamos de llegar a los Sainz vamos a ver como va ahorita a ver si ya lo tienen listos sigan viendo chavos oh shit como ven chavos shout out to him call out the Sainz bro ya come through voy a ver let's check one out yo no soy lucido mucho menos presumido pero si me doy a respetar a los envidiosos verán como los detesto porque no mas hablan por hablar vacas de billetes produciendo vamos a llegar aquí en los meats o Texas meats ahí esta mi compa Bryan say what's up to the vlog a huevo a la verda no quema saludos pa' el vlog con mi compa Raduz Reyes y con su hermano en su single cab que pedo saludos pa' el vlog saludos pa' todos los de Slolen saludos pa' todos los de Slolen con los mismos rines que yo ah copion wey que ese wey you wanna be part of the vlog me too or what let's go are you filming right now let's go oh he's gonna pop the hood why don't you come over here for a little log and a little intro damn look at me look at me oh shit yeah nothing going down nothing going down no nothing damn pinche Tony 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 say what's up to the vlog Tony yo no pinche vlog pinche marihuana pinche marihuana wey damn compa Tony about to rip the sticker y'all hit me with Peluero 24 y'all hit me with Peluero 24 y'all know what i'm saying oh oh damn huewa dame huero s-u-p-maw que saludos pa' el vlog y what vlog what vlog vlog once wey vlog once wey we're on Wednesday night yup a ver que pasa fuck with it díganle mirando cut chavos ya estamos aquí little date kinda nervous oh what up Danny what up bubblegum head pues aquí estamos somos 89 sin vida fuck it thanks man thanks thank you thanks thank you thank you thanks we